Quiero comentarles acerca de este evento, ha sido una gran experiencia, sobre todo para la gente que vivimos fuera de Bogotá, de Colombia en general, regresar a nuestra universidad, a nuestra alma mater y encontrar todos nuestros compañeros, todo el grupo de organización del área de regresa. Ha sido una gran experiencia encontrarse con gente que no nos vemos desde hace más de 25 años, incluso casi 27. Estoy feliz de estar aquí, ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Este ha sido un momento, no sé qué palabra utilizar, fantástico, grandioso, pero nos llegó al corazón. Y nos va a hacer que seguramente sigamos vinculados nosotros, en nuestra amistad, en los años que vienen. Muchas gracias. 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 Gracias.